A ver, el otro día, antes de... bueno, cuando ya se acercaban las fechas, ¿no? de volver a directear Pensaba mandar una tontería jugando, pero dejaré eso para otro momento Muchas gracias por las horas de entretenimiento que has dado en estos años Y acompañarme durante mi depresión, te aprecio mucho Muchísimas gracias, un beso, muchísimas gracias por tu mensaje El otro día, viendo que se acercaba la fecha de volver a los directos, quise mover el avispero, ¿vale? Yo sabía más o menos lo que iba a pasar haciendo este experimento Yo sabía más o menos que lo que iba a pasar es que la gente, cierto sector de la gente no iba a respetar mi opinión ¿Vale? Porque realmente lo que dije en el tweet no es para tanto, no es tan fuerte, ¿vale? Y ahora lo vais a ver Pero quiero antes poneros un poco en situación, en contexto Vamos a opinar un poco del episodio 10 de Rocío Carrasco De este segundo documental Pero en base... del 10 y del 9, porque los vi los dos juntos con mi madre el otro día, ¿vale? Y... Y vamos a hablar de cómo respondió la gente a mi tweet, ¿vale? Que me parece increíble Quiero dejar clara una vez más mi postura respecto al tema Rocío Carrasco O sea, yo creo que ya está clara, pero bueno, hay gente que necesita que se lo explique con plastilina, ¿vale? A mí Rocío Carrasco no es una persona que me agrade De hecho, todo lo contrario Es una persona que no me transmite buen rollo para nada En la pantalla, ni en ninguna entrevista, ni en ninguna parte Dice Tesa Pueden bajar el nivel de membresía y continuar apoyando el canal Pues oye Hoy son 100 miembros nuevos, ¿vale? Podéis ir renovando O quedaros o... o bajar el nivel Lo que queráis, ¿no? La cuestión, a mí es una persona que no me transmite... Bueno, a mí me parece una persona que... que miente, ¿no? Es más que evidente que es una persona Que miente, que se ha inventado un montón de cosas Le hemos pillado un montón de mentiras Con traiciones Y además me parece que es una persona que está llena de rencor Que tiene mucho rencor adentro De cosas del pasado que no olvida Y que quiere que la gente pague, ¿vale? Para mí, la estrategia de Rocío Con estos documentales Está súper clara, ¿vale? Y se apoya en dos cosas Uno Que tenía a todas las fábricas de la tele Demandados Y además Bien demandados ¿Por qué tenía a las fábricas de la tele demandados? Pues los tiene demandados Los tenía demandados a los de las fábricas de la tele Porque hay que dejar claro ¿Vale? Hay que dejar clarísimo Que en las fábricas de la tele Es donde peor han tratado a Rocío Carrasco Y sin que estuviera Antonio David ahí trabajando ¿Vale? En las fábricas de la tele y en Sálvame Es donde se han dicho las mayores burradas De Rocío Carrasco y de Fidel Sin que estuviera ahí trabajando Antonio David ¿Vale? No el daño que me han hecho El daño que te han hecho Es con los que estás trabajando ahora ¿Vale? Eh Las demandas fueron Las demandas y las indemnizaciones Fueron retiradas Porque hicieron un acuerdo Para ese documental Para el primer documental ¿Vale? Entonces A la fábrica de la tele Los tiene cogidos por los cojones Y la fábrica de la tele Le van a besar los pies a Rocío Carrasco Y a Fidel por donde pisen ¿Vale? No van a dar ninguna información Objetiva No van a dar ninguna información Todo lo que dan Tanto la fábrica de la tele Como Lecturas Son informaciones Cegadas No están buscando la verdad ¿Vale? No te están informando Para que tú sepas Cuál es la realidad de lo que pasó Te están informando Y te están intentando Comer el coco Para que tú le lamas el culo Igual que se lo lamen ellos ¿Vale? Y segunda parte de la estrategia El feminismo El feminismo aliade De Irene Montero Que es el feminismo Que tenemos a día de hoy ¿No? Un feminismo Que más bien es un hembrismo Que rosa El odio al hombre ¿Vale? Es un feminismo Que hace culpable al hombre Sin pruebas Simplemente porque lo diga Una mujer ¿Vale? Ella se aprovecha De esta ideología Que tiene mucha gente A día de hoy Y no solamente se aprovecha De esa ideología Sino que se aprovecha De el movimiento progre Entonces Lo que hace Es un documental Donde ella Se autodenomina Víctima de violencia De género A pesar de que Todas las pruebas Indicasen lo contrario ¿Vale? Ella solita Se autodeclara Víctima de violencia De género ¿Y qué es lo que tiene Esta ideología Progre y sectaria? Esta ideología Progre y sectaria Tiene Una de tantas cualidades Es que A esa mujer Solamente ya Porque esa mujer Ha dicho Que es una víctima De violencia De género Ya hay que creerle todo ¿Vale? Y ya ella es buena Y buenísima Y tiene la razón En todo ¿Vale? ¿A qué me refiero? Por ejemplo Imagínate Que aparece Una señora Mañana en televisión Que se llama Raquel Y dice ser Una mujer maltratada Cuenta su testimonio Y Yo me la creo En base a las pruebas Que muestra Vídeos Yo que sé Lo que sea ¿Vale? Yo me la creo Entonces Una cosa Es que yo me la crea Y condene A su maltratador Condene mediáticamente O lo que sea ¿No? Porque condenar Solamente pueden condenar Los jueces ¿No? Pero la semana que viene Esa tal Raquel Coge un coche Y se salta un semáforo Y los límites de velocidad Entonces yo La voy a criticar Por eso Y voy a decir Que qué asco ¿No? Que no tiene la razón Que tenía la razón El guardia civil Que la ha multado ¿Vale? Pues los progres ¿Vale? Los progres La secta progres Del día de hoy Apoyarían Que se saltaran Esos semáforos Y apoyarían Que se sobrepasaran Los límites de velocidad Porque hay Como es una víctima De maltrato Pues ya todo lo que diga Y todo lo que haga Es bueno ¿Me entendéis? Entonces ella Lo que ha hecho es Venderse como una víctima De violencia de género La creen Porque lo dice Y punto Da igual Da igual que ella Insulte a otras mujeres Se aborde con otras mujeres Sea ordinaria Da igual Es una mujer Que dice ser maltratada Punto Tienen la razón en todo Una vez que le han puesto El traje rosa El feminismo Y todo el rollo Pues ella En la batalla Que tiene Con su familia Mediática La familia Mediática Son Gloria Camila Amador Ortega Cano Rosa Benito La La Gloria Moedano Y José Antonio No es que los considere Muy mediáticos Pero bueno Son los que están En ese bando Los llaman mediáticos Pero yo no los considero Muy mediáticos ¿Vale? Pero bueno Si que han intervenido En alguna ocasión ¿No? Eso es una batalla En la que Hay cosas Que Rosito Tiene su razón O sus motivos O su perspectiva Y los otros Tienen la suya Eso son Eso es polémico Eso es un salseo En la familia Cada uno tiene Su manera de ver las cosas Cada uno tiene Su forma de ver las cosas Cada uno tiene Su punto de vista Y cada uno Barre para adentro ¿Vale? Esto no es lo mismo Que el tema Con Antonio David Con el tema De Antonio David O sea El documental Del año pasado Solamente podían Haber dos posturas El estratega Es fidel Le aviva el rencor Y la usa No lo sabemos Pinta mal No da buena espina Fidel Pero algunas veces Las apariencias engañan Pero no podemos Hacer afirmaciones De cosas que pasan Dentro de la casa Que no sabemos Me parece muy atrevido ¿Vale? En el caso Del documental Del año pasado El documental Contra Antonio David Ahí solamente Había dos opciones Familia ¿Vale? En el caso Del documental De Antonio David Solamente había Dos opciones O Antonio David Era maltratador O no lo era Por lo tanto No lo era ¿Vale? ¿Por qué no lo era? Pues porque no lo era No solamente ya Porque los jueces No hubieran indicios Porque muchas veces Los jueces No es que se puedan equivocar Es que tenéis que tener en cuenta Que muchas veces El maltrato no se puede probar Muchas veces El maltrato no se puede probar Y esto pasa Al igual que en muchas ocasiones Se condenan O se hace pasarlo mal A hombres inocentes Porque las mujeres mienten También pasa Que realmente Sí que hay un maltratador Y no se puede probar El maltrato O sea Hay maltrato Hay maltrato Que tú no puedes probar ¿Vale? Pero aquí teníamos Un caso En el que Rocito No le decía La verdad Ni al médico Y había cosas Completamente Inventadas Y punto Y yo te puedo coger Y te puedo decir De memoria Unas cuantas Pero tengo un vídeo Muy bonito Que dura 3 o 4 horas Que se llama Game Over Rocito Lo buscáis Y ahí desmonto El documental Va mintiendo Y se desmonta La historia Pin, pam, pam, pam En este otro documental ¿Qué es lo que pasa? En este otro documental Se desmontan Algunas cosas Y en muchas otras cosas Directamente miente Rocito Pero yo no me voy A partir la cara Por un amador Y por un Ortega Cano Y por una rosa De Benito Familia Vale Y hay aquí Donde yo quiero Que la gente Me entienda Vale Y yo Lo voy a explicar Casi con plastilina El que me entienda Bien Y el que no me entienda Yo no puedo hacer nada ¿Me entendéis? El documental Del año pasado Es otro documental Diferente Al de este año Vale Yo En el documental Del año pasado Y en todo Lo que opiné Durante todo el año Hasta que ha empezado Este segundo Discrepo contigo En el anterior Se equivocó Con sus hijos En ese Bueno Bueno sí Vale Sí Vale El año pasado También tocábamos El tema de los hijos Que ahí no tiene Es que ahí no tiene Rocito Vamos ni por dónde Justificarse Ni nada Me da igual Lo que haya hecho Rocío Flores Me da igual Entre comillas Me refiero Me da igual A día de hoy Hay una cosa Que la gente No entiende O muchas personas No entienden O son fanáticos Sí Literalmente Mucha gente Que son fanáticos ¿Vale? El documental Del año pasado Es una cosa Y el documental De este año Es otro Es otra cosa ¿Vale? En este documental Ha insinuado Corté Cacano Maltrató a Rocío Jurado Sí Lo ha insinuado Ya cada uno Lo podéis creer ¿O no? ¿Vale? Pero que No es lo mismo Hay mucha gente Que se piensa Que como el año pasado Hay mucha gente Que se piensa Que como el año pasado Estábamos en la historia En contra de Rocío Ahora este año Para estar en contra De Rocío Tenemos que partirnos La cara Por Amador Por Ortega Cano Y por Rosa Benito Porque son El equipo contrario A Rocío No señor No señor No Ay Amparo Amparo de Ave Nocturna Hola Javi Te estoy viendo Y bueno Solo quería felicitarte Lo hice ayer En un comentario En el video Enrique Donde hubiera participado Sin problema De haberlo sabido Ay Amparo Amparo que pena Que no te lo dijeran No lo vi No lo vi Corazón Solo felicitarte De nuevo El año pasado Un beso Un beso Amparo Muchísimas gracias El mío es pasado mañana Dice Amparo Pues te felicitaremos Amparo Pasado mañana Amparo ya te he dicho Que si quieres subir A opinar de algo De lo que estemos hablando Van a ir subiendo Los compañeros Podéis subir cada uno En el momento que queráis Sobre el tema que queráis Y sobre el tema Que os interese más ¿Vale? El año pasado Era un tema Del que no muevo Un ápice De nada De mis opiniones De las que di Yo a Antonio Había cosas que me gustan Y cosas que me gustan menos ¿Vale? A mí Olga Moreno Yo estoy con ella Al cien por cien Ya lo sabéis En todo ¿Vale? A mí Rocío Flores Y David Flores Yo estoy con ellos Al cien por cien ¿Vale? Ahí sí Pero yo por Amador Y por Rosa Benito No me parto la cara ¿Me entendéis? O sea, yo por Amador Y por Rosa Benito No me parto la cara Eso no quita Que Rosito Esté mintiendo En este documental También en muchas cosas Otras las está exagerando Otras las ves Yo estuve viendo El otro día El episodio 9 y el 10 Y en algunas Creo que miente directamente Y ahora vais a tener La prueba Pues por ejemplo Aquí tiene Aquí tiene Jero Un vídeo buenísimo Que vamos a ver Que está en Twitter ¿Vale? Miente directamente En cosas De las del testamento Pero hay algunas cosas Que yo creo Que no miente Sino que son Desde su punto de vista ¿Vale? Mira Estaba José Antonio Y yo salgo detrás de José Y José Antonio Me ve que estoy pasando Por el pasillo Y me dice Niña ven para acá Entonces lo veo Que tiene una carpeta En la mano Fidel entra en la salita Al ver que yo estoy Con José Antonio Hablando Y en ese momento José Antonio Miami Y la primera utilización De Rocío Flores Por parte de Anaí Y Rocío se producirá En la siguiente pregunta Vale Pasada Eh Yo hay un punto aquí Que creo que Que mucha gente Vaya a estar de acuerdo Conmigo ¿Vale? Yo aquí hay un punto Eh Y yo creo Que esa parte De la familia Eran unos Un poco Caraduras Algunos En el sentido De que No solamente Han querido vivir De las costillas De Rocío Jurado Toda la vida Incluso ya cuando Rocío Jurado Por desgracia No estaba Sino que encima Ellos Como que se creen Merecedores O que les corresponde Una parte De la herencia Como si fueran hijos ¿Me entendéis? Como que se creen Merecedores De una parte De la audiencia De la herencia ¿Vale? Y los veo Unosjetas Ahora vais a ver Algunas cosas ¿No? Pero a pesar de eso Rocío aquí Se está inventando Una movida Mira Él dice Gracias Raquel A mí lo único Yo todo esto Lo tengo claro ¿No? Refiriéndose a los A los gastos De la finca Y toda esa historia Yo todo esto Lo tengo claro A mí lo único Que me preocupa Es lo que no aparece En el testamento Los abrigos de piel Las joyas Y Miami Vale Aquí está diciendo Que José Antonio La para por la cárcel Y dice Oye Me preocupa Lo que no aparece En el testamento No sé qué ¿Vale? Refiriéndose a joyas A cosas que no se ponen En el testamento Porque hay muchas pertenencias Que no lo puede poner todo Y entonces yo me quedé Yo de repente Era como una situación Que no entendía nada Y entonces nos fuimos Nos metimos en el dormitorio Y ya está Me estás diciendo Que José Antonio Muestra preocupación Por las casas de Miami Pocos días antes De que tú Al volver a tu casa Tu hija te pregunte Por lo mismo Sí Espera tío Aquí tenemos que buscar Una cosa muy importante Aquí tenemos que buscar Una cosa que era Muy importante Pero no sé Si la voy a encontrar ¿Os acordáis de una contradicción? Mira, Telecinco contestó Telecinco respondió A no Mira, es que ella dijo Sí, exactamente En Miami la moraleja Ella dijo Esto lo sacamos en el game over En los audios judiciales Que se han publicado Sobre el testimonio Eran unos audios De Rocío Carrasco Declarando en un juzgado ¿Vale? Y ahí dijo Que la niña le preguntó Que qué iba a pasar Con la casa de la moraleja ¿Vale? Y dice En defensa de su amiga Alba Carrillo Ha asegurado Que esta confusión Demuestra Que ella es natural Gracias Borja Oja esto Esto es increíble Mira En defensa de su amiga Alba Carrillo Ha asegurado Que esta confusión Demuestra que ella es natural Y que no tiene guión preparado No es algo que tenga estudiado No, no es que no tenga guión preparado Esta confusión Lo que demuestra Es que miente ¿Vale? Porque cuando tú estás diciendo la verdad No te tienes que aprender Lo que tienes que decir Y lo que no Y no es que te tengas que poner de acuerdo Con otros Para decir la verdad Cuando tú estás diciendo la verdad Solamente tienes una versión Porque simplemente Tienes que recordar Lo que estás contando Tienes que recortar Recortar Tienes que recordar Lo que viviste ¿Me entendéis? Entonces Está mintiendo Y ahora aquí Esa pregunta de la niña La mezcla Fíjate tú el guión Esa pregunta de la niña La mezcla Con El libretas Y con Gloria ¿Por qué? Os lo explico Hay una parte de Hay una parte del episodio Como heredera universal Haces frente a tu activo y pasivo en general Para que todos se lleven su parte del pastel ¿Beneficia? Creo que no No entiendo tu tweet No entiendo tu super chat Por qué es No entiendo a qué te refieres con eso Tesa No entiendo No entiendo a qué te estás refiriendo Pero gracias por el super chat Ella saca otro testamento ¿Vale? Resulta ser que hay otro testamento Es un testamento Que no está Oficializado Según me cuentan Ahora Emilio lo podrá confirmar ¿Vale? Pero según me cuentan Los testamentos Cuando se han presentado ante notario Y se han oficializado Ya quedan registrados Si tú luego llegas Y haces otro testamento Te aparece el primero y el segundo Por lo menos en el registro Queda el número ¿No? Segundo testamento Lo que sea ¿Vale? Emilio manda un audio Si quieres rey ¿Vale? Para más o menos Mejorar lo que yo estoy explicando La cuestión es que Oye pero esto desactiva De vez en cuando Y se quita La cuestión es que ella La cuestión es que Se ve Que ese testamento Rocío jurado Para contentar O para callar A la familia Hace como el que Lo va a presentar Y lo firma Y todo el rollo Pero luego No lo entrega O sea No lo lleva A notario ¿Vale? Ese testamento Básicamente Es casi igual Varían pocas cosas Pero son cosas importantes Las que varían Es casi igual En el sentido De que a Gloria Moedano Le sigue correspondiendo Le sigue dejando La casa De Chipiona Que es una casa Que vale casi medio kilo ¿Vale? Exactamente Creo que son como 400.000 O 300.000 Pero Aparte ya luego Las otras reparticiones De las naves Y las casas Son muy parecidas No son exactamente Porque estamos hablando De algunos años Con diferencia Pero lo más importante De ese testamento Primero Es que Rocío jurado Le deja herencia A los hijos De Rocío ¿Vale? Y no le deja herencia A Rocío Carrasco Le deja herencia A sus hijos Pero esta herencia Que le deja A los hijos La deja A cargo De Gloria Moedano Hasta que los niños Tengan 18 años ¿Vale? Entonces Lo que Además enlaza Aquí Rocío Son varias cosas ¿Vale? ¿Por qué Rocío Jurado Hizo eso? Bueno Pues yo La respuesta Que le doy A eso Es muy sencilla O sea Rocío Jurado No se llevaba Bien con Antonio David ¿Vale? Por mucho Que la Marea Azul Y haya gente De la Marea Azul Que quiera venderlo Como que Rocío Jurado Si apreciaba Antonio David Ni de coña O sea Rocío Jurado Murió Mal con Antonio David Evidentemente Antonio David Incluso la tenía demandada Y Rocío Jurado Llamaba Maltratador Antonio David Y por allí Y por algunos programas Y en algunos sitios O sea En plan No se llevaban bien ¿Vale? Rocío Jurado Estaba en contra De la relación De Rocío Y Antonio David ¿Vale? Otra cosa Es que luego Apoyara a su hija Cuando su hija Corta con él Pero en ese momento Rocío Jurado No estaba Contenta Con su hija ¿Vale? Entonces No quería Dejarle Herencia A los nietos Y que esa herencia La manejaran A Antonio David Y Rosiguito E hiciera Un mal uso De la herencia De los niños Que Rosiguito dice Que es solo por Antonio David Pero yo creo Que es por los dos Por Antonio David Y por ella ¿No? Rosiguito aquí Lo que enlaza es Que Gloria Estaría Más o menos Pastada Con Antonio David Para que esto Fuera Siguiera Siendo así Y por otro lado Enlaza esto De la niña ¿No? Y además Dice Una cosa Que a mí No me cuadra Nada Dice Sí Porque por la misma Fecha Antonio David Me mandó Lo de La El convenio ¿No? La modificación Del convenio La modificación De medidas ¿No? Y es como ¿Y qué coño Tiene que ver? O sea Es que está acusando Antonio David De que Antonio David Y Gloria Antonio David Asociado con Gloria Gracias rey Bienvenido Iban a manejar La herencia Y es como ¿Qué tiene que ver? En otro capítulo Anterior Rosiguito nos dijo Que había estado Antonio David Pastando con Raquel Mosquera Para ponerse De acuerdo Para poner Las demandas Y ahora En este otro episodio Nos dice Que la demanda Se la pone Pastado Con Gloria Moedano Para Llevarse La herencia Vamos a ver Niña La demanda De modificación De medidas Te la puso Para ponértela A la vez Que Raquel Mosquera O te la puso Para Quedarse con la herencia De tu madre Es que en dos episodios Ha dicho Dos cosas diferentes Sobre el mismo tema Pero es que De todas maneras No hay No hay Forma de que Antonio David Tuviera acceso A esa herencia Vamos a ver Antonio David Pide la modificación De medidas De qué manera Con una modificación De medidas Se beneficiaba Antonio David De la herencia No hay forma O sea No hay forma De que Antonio David Con esa modificación De medidas Se beneficie De la herencia Vamos a ver La custodia Ya era Compartida La custodia Ya era Compartida Antes De que muera Rocío Jurado Ahí ya tenían La custodia Compartida En la modificación De medida Lo que pide Antonio David Es que se le retire La manutención De 500 euros Que le estaba pasando A Rocío Carrasco O sea Si fuera Que no tienen La custodia Compartida Si fuera Que no tienen La custodia Compartida Y cuando Muere Rocío Jurado Él pide La modificación De medidas Ahí sí Tendría Algo de sentido Porque dices Tú bueno Pero es que Como es Custodia Compartida Pues él Indirectamente Al tener Los niños En la mitad Del tiempo Se iba a llevar Algo Pero no entiendo Que se va a llevar O sea No entiendo Que es lo que Se va a llevar O sea Si el dinero Lo maneja Gloria Moedano Lo que está diciendo Aquí Rosito Es que Ese dinero Se lo iba a dar A Antonio David No tiene sentido Ninguno O sea Es que no No tiene sentido Ninguno No hay por dónde Cogerlo Lo que está diciendo Aquí Lo que está insinuando Es que Lo que insinúa En el episodio 10 Es que no hay Por dónde Pillarlo Es que no tiene Relación Ninguna Una cosa Con la otra Ah mira 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 tío En el vídeo En el vídeo Del set up Me hubiera encantado Mencionarla Pero justo Como fue un vídeo Todo improvisado Pues no lo No lo mencioné A la persona Que me regaló El funko Personalizado Mira Arte flamante Arte flamante Fue Vale No entiendo Que no tiene Ningún sentido Que no tiene Ningún sentido A ver Vamos a escuchar Lo que dice Emilio Hola Señor Y chavales Beso Godox Coffee Buenas tardes Si Todo queda Registrado En el archivo Testamento En el Tribunal Superior De Justicia El ministerio De Justicia Lo tiene Guardar Entonces cuando tú Pides un certificado De últimas Voluntades Salen todos Los testamentos El testamento Cuando se ha hecho Y la fecha Que se ha hecho Y ahí ya están Todos Y salen todos Desde el principio Y el último Es el vigente Como siempre Pero fíjate Hay una cosa Más interesante Del testamento Gloria Camila Y su hermano Tenían Legítima Los derechos De imagen El 11% Cada uno Por ley Es un proindiviso Que tenían que tener Su hermana Y Ortega Cano Renunció a eso Y a su Y a su Sufructo De su casa Ortega Cano El tío No pilló nada Y lo pone Verde 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 A ver Espera una cosa Voy a volver a escuchar esto Pero fíjate Hay una cosa Más interesante Del testamento Gloria Camila Y su hermano Tenían Legítima De la imagen De la madre Y todo el rollo Que por cierto Cuenta En el último episodio Que vi En el 10 Cuenta Que Amador La última vez Que se habló con ella Fue a su casa Y le pidió El 20% De lo que cobre De ahí ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué nombre tenía eso? ¿Cómo se llamaba eso? Los royalties ¿No? Los royalties ¿No? ¿Ustedes os creen Que Amador Le ha podido Yo si lo creo 33% De la herencia Es la legítima A repartir Entre los 3 hijos Correcto Emilio ¿Y ustedes creen Que Amador Es verdad Que le pidió Ese 20% Yo eso si me lo creo En cuanto A no dejarle nada A los niños Es absurdo Teniendo la custodia Compartida Ella podía ser Arbacea Y no tenía Ningún problema A no ser Que ella estaba Pensando Dejer esto En dejarse Los Antonio y David Que puede ser Otra opción Curioso Vamos a terminar De destapar Esta mentira Exactamente eso Me dice eso Me dice La palabra textual A mi lo único Que me preocupa Son las cosas Que no aparecen En el testamento Y me nombra Las joyas Me nombra Las pieles Y me nombra Un tío Blanco Hetero Nos ha hecho Una raid Con 866 Personas Estoy viendo Que me está siguiendo De repente Mucha gente En Twitch Y es que Mi calvo Favorito Mi calvo Favorito Que luego vamos a ver Un video De él Vale Por la noche Hoy es el día Nos ha hecho Una raid Tremenda raid Calvocrata Acabamos de desgranar El tremendo chisme Entre C-H-I-O Y A-L-E-X-E-L-C-A-P-O Pero vamos a ver Este tío Que se está volviendo Salsero Ahora últimamente Que lo estoy viendo Yo subí Salsero Sergio Yo es que alucino Yo es que alucino Como gusta Afinar a todo el mundo El salseo Muchas gracias Amigo Muchas gracias Amigo Un beso enorme Muchísimas gracias Tío Por ese pedazo De raid Y bienvenidos A todos Bienvenidos A todos Estamos haciendo Un especial 12 horas Que por cierto Tengo que ponerlo En el título De Twitch Estamos haciendo Un especial 12 horas Porque he vuelto Hoy Después de Tres semanas Sin estar por aquí Voy a abrir esto Porque es que Me entera de la raid De Tremenda casualidad Tremenda casualidad Me he enterado la raid Bienvenidos a todos Estamos haciendo Un especial De 12 horas Estamos ahora Con el tema De la Rosito Y eso Y después Vamos a tratar Todo Lo de Alex El capo Lo de todo Lo de Chío Lo de todo Tranquilos Todavía nos quedan Como 9 horas Así que hay tiempo Vale Veo que el título Ya está puesto Ramón Hoy es el día El salseo No me gusta Pero cuéntame más Un beso Un beso Muchas gracias Yo creo que la palabra Testamento Era la primera vez Que yo la pensaba Siquiera Pero esa fue mi llegada A casa de mi madre Porque mi llegada A mi casa Ya se sabe Cómo fue También ¿Entiendes ahora De otra forma El episodio Que nos has contado Cuando llega tu hija A tu casa Y te dice Mamá ¿Qué va a pasar Con las casas De Miami Antes de preguntarte Cómo estás O de darte Un abrazo Y un beso Claro que lo entiendo Que entiende ahora De otra forma Mira Es que esto es una Manipulación Y una mentira Dice ¿Entiendes ahora De otra forma Cuando tu hija Te pregunta Por las casas De Miami Mira Es imposible Que lo entiendas De otra forma Y te voy a explicar Por qué ¿Vale? En primer lugar Porque Lo tiene que entender Exactamente De la misma forma O sea Vamos a ver Si es una cosa Que no es nueva O sea Es que Se lo está preguntando Como si Rosiguito Se enterase ahora Se estuviera enterando ahora Y ahora Estuviera cuadrando Lo de la hija Preguntándole Vamos a ver Pero si ya lo contó O sea Si es algo que ella vivió Ya lo sabe Desde el primer momento O sea En el momento Que se encuentra El El testamento Que no fue Ahí donde ella Se supone Que tuvo que hilar ¿No? Todo falso Mentira Todo mentira Muchas gracias A todos los que Nos estáis siguiendo En Twitch Un beso enorme Hace mucho tiempo Que lo entendí Yo sabía Que eso era Era una Era una Programación Pero este no es El vídeo de Jero Que yo quería ver Este no era El vídeo Dice María Patiño María María ¿Qué tal María? Buenas tardes Mandarle este click A María Patiño Mandarle este click Hace tiempo que no la saludo María cariño Espero que estés pasando Un verano estupendo ¿Vale? Soy Ana Muchas gracias Bienvenida a la familia María Patiño María Patiño Está compartiendo aquí Un vídeo De Borja Escalona Llorando Y diciendo Que se siente acosado María Patiño Lo está compartiendo De manera irónica Como diciendo Que se joda Que es un tío muy malo Y que se joda Que ha hecho el mal Y que no venga ahora De víctima Diciendo que se siente acosado María Patiño Este vídeo En el que Borja Escalona Está llorando Y diciendo que lo están acosando Es una performance Se está riendo De la gente Está actuando Es mentira ¿Vale? Como vuestro primer documental Pero este no es el vídeo Tío Yo quería ver un vídeo Uy, qué fotos Qué fotos más Yo quería ver un vídeo A ver Vamos a verlo todo Esto es tremendo Esto lo comentaremos Ahora después de esto Vamos a opinar Sobre el documental Pero totalmente Amadora Haciéndose un rosito Pero totalmente Vamos Mira Totalmente Yendo al cementerio A que lo graben Llegando al cementerio Vamos Y mucha gente Que defiende A Ortega Cano Y yo no No voy a atacarlo Me parece bien Quiero decir Pero sí que es cierto Que ayer Ortega Cano Resbaló En una cosa Ayer Ortega Cano A mi forma de entender Resbaló En una cosa Yo ya os lo dije Este canal No es el club de fans De nadie Yo cuando hago Cuando vea algo criticable Lo criticaré Cuando vea una mala práctica Lo denunciaré El otro día El otro día denuncié La persecución Y el acoso Al que está siendo sometido Ortega Cano Pero sí que es cierto Que ese vídeo Queda en nada Repito Ese vídeo queda En nada Si después Este señor Decide Que Ante la misma práctica Pero con un señor Que le cae bien Sí que accede a hablar Y sí que accede A tener una actitud amable Que es el caso Del señor José Antonio León El señor José Antonio León Ayer hizo Exactamente Lo mismo Guste o no guste Que hicieron Que hicieron Los de Socialité Es que José Antonio Es amigo De Gloria Camila Pero no es que Hiciera lo mismo Que los de Socialité Es que Bueno es que a lo mejor No han hecho lo mismo También te digo Porque Por ejemplo El El No sé lo que harían Los de Socialité Pero el click Que yo vi ya Cuando José Lo tenía acá No se cabreaba Que iba él en bicicleta Con el niño Iba él con su hijo Y le estaban preguntando Cosas delicadas Delante del niño ¿Me entiendes? Le persiguió Para sacarle Unas declaraciones Mientras iba en bici Y el otro corriendo Lo que no podemos denunciar Es acoso De primera categoría Y de segunda categoría O denunciamos un acoso global O no denunciamos un acoso O nos paramos Ante todos O no nos paramos Ante nadie Quiero decir Porque él le dijo Contigo Hasta el fin Al fin del mundo Ortega Al periodista Ortega Al periodista Contigo Hasta el fin del mundo Ah Entonces ¿Qué pasa? Que hay clases Aquellos a los cuales He filtrado información Y quizás me han ido bien En determinadas épocas Los voy a tratar bien Aunque me persigan Con la bici Y a los que no conozco De nada O me están tocando Los cojones En ese momento Eso es acoso Claro Cuidadito con esto Maestro Cuidadito con esto ¿Cómo te sientes De directo En tu nuevo champiñón Después de varias horas? Brutal Me encanta Tesa Me encanta Estoy como Como cuando estrenas un coche Estoy como cuando estrenas un coche Es que date cuenta Que casi todo es nuevo Si que es verdad Que hubo cosas ya Que tuve que estrenar En la otra casa El micro Los focos Y este monitor Y el ordenador Para London Que precisamente Todo esto Me lo compré para London Las cosas que ya estrené allí Fíjate la putada Pero todo es nuevo La silla me la regaló Alejandro Nueva Y además El ambiente que El ambiente aquí que hay ¿Vale? Brutal Tiene toda la razón Al ver aquí Brutal Brutal Es que Tampoco se puede llamar Acoso Ya esto También lo he dicho yo En muchas ocasiones O sea No puedes ir utilizando La palabra acoso A la ligera Con cualquier cosa O sea Con cualquier cosa No Esto no lo he dicho Yo sí pensaba Que por ejemplo Los niños podían tener Algo Una medallita O Es que Es que A ver Yo lo comentaba Con David en la casa Cuando Que luego me dejé hablar Con Antonio David decía Yo estoy trabajando Para mis hijos Estaba preocupado Con su infiolía De trabajar Rocío deja un testamento Eso lo comenté Con tu cuñado Un testamento Donde todos Donde todos Participan Desde la herencia De Rocío Deja naves A tus hijos Deja la finca Deja una albacea Para José Fernando Y para Gloria Camila Es que No le dejo nada A los nietos Claro No le dejo nada A los nietos Contando Con que La madre Estaría bien con ellos Y les dejaría Lo que sea Claro Y en ese momento Tu hermana Tu hermana No piensa en que Tiene dos nietos Y no decide Y le dejo a mis nietos Algo para que el día de mañana Lo cojan Porque ¿Qué es lo que sucede ahí? Y lo pienso Lo que pasa es que Como en aquella época Era la guerra Que teníamos con David Se pensaba que de pronto David pudiera utilizar Ese bien Para él Pero ese miedo Ella te lo verbalizó a ti No, ese miedo Nos lo dijo la albacea a nosotros Sí Pero que Rocío Carrasco Le dijo Mamá no le dejes nada A mis hijos Porque al final Se lo va a gastar El cabrón de su padre Que es lo que yo conté un día Que es lo que me contaron Bueno, con todo rosa Benito también Bien, ¿no? Pues esa sí En la cama Pero eso cómo lo vas a ver A ver, espérate Bien, ¿no? Pues esa sí En la cama En la cama En la cama Bienvenido Te se echaba de menos Cara enamorada Beso, gato Muchísimas gracias Cara de enamorado Para ti también, ¿eh? Totalmente Claro, yo de ahí La lectura que yo le doy a eso Es que Rocío en paz descanse No le deja absolutamente nada Mis hijos Con la intención De que mis hijos Estén al cuidado De su madre Claro ¿Verdad, Amador? Claro Con la intención, no Creyendo que estarían Al cuidado de su madre Lo que no pensaba nunca Perdona, David Lo que no pensaba nunca Es que esto Pasara lo que ha pasado O sea El que mi sobrina No se hable con sus hijos Rocío Eso no le entraría en la cabeza Nunca en la vida A nadie de nosotros A nadie de nosotros Pero claro En conciencia Dejó bien claro Que una parte Era para los niños No, no Y aparte se ve En el primer testamento Evidentemente No lo entiendo, Amador Sí, que una parte De todo eso Lo he hecho Y bueno Es más favorecida Que el resto de sus hermanos Es decir Que ella en el testamento Rocío Caracos Sale infinitamente Más favorecida Que Gloria Y que José Fernando Sí, sí Y por lo tanto Infinitamente Infinitamente También cabe suponer Eso es normal también Porque los niños Tienen también parte Del digno de Ortega Cano Sí, pero Es que Es que A ver Voy a decir Una cosa muy fea Bueno No lo voy a decir Lo vais a decir ustedes Estoy echando aquí Un poquito de colonia ¿Vale? Algunos ya sabéis Lo que voy a decir ¿Ustedes realmente ¿Cuál creéis Que es el motivo Por el que Rocío Jurado Le deja más Infinitamente Bueno Es que no es ni comparable O sea A Gloria Camila Y a José Fernando Les deja como 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 a un Bueno, incluso No sé si incluso Menos que Que a un hermano ¿No? ¿Por qué? ¿Realmente os creéis Que es por ese Esa explicación Que dan De Es que ellos También tenían Al padre No sé si No sé si No sé si No sé si Hay algunos que estáis siendo sinceros A mi gusto, ¿eh? Yo no me creo lo de... No, es que... Yo no me creo lo de... No, es que ellos tenían al padre Rosito tenía a su padre también, ¿no? Pedazo de debate moral No, no, es que también... Los niños también tienen a su padre ¿Y eso qué tiene que ver? Este es el dinero de la madre O sea, este es el dinero de la madre Rocío Jurado le dejó lo que le tuvo que dejar a su hija Sin tener en cuenta lo de... Lo que le dejara Pedro Carrasco O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tengan otro padre? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tengan otro padre? Yo creo que fue injusta con los hijos adoptados Escúchame, ah, hombre No le deis más vueltas, tío Su padre ya había fallecido, Javi ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a ver Rocío Jurado Le deja a su hija Lo que le tiene que dejar Sin tener en cuenta Lo que tenga que pillar su hija Por parte del padre O lo que haya pillado ¿Qué tiene que ver eso? O sea, vamos a ver Si... A ver Si vuestro padre muere Vuestro padre ¿Qué se tiene que poner a echar cuenta? Ay, a un hijo le voy a dar más que al otro Porque es que este hijo tiene un buen trabajo Y el otro está en el paro Puede pasar con una casa, por ejemplo ¿No? Puede pasar con una casa de que Hay muchísimas situaciones Pero muchísimas veces Que El... El... Hay un hijo Uno de los hijos Que a lo mejor vive en la casa paternal O maternal Y se queda en la casa Porque es donde vive Porque no tiene para comprar su otra casa Y vive allí Y a los hermanos Pues les da igual Porque cada uno tiene sus casas y sus cosas Y bueno, ¿para qué se van a repartir? ¿Sabes? Pero tú no te... Cuando tú te vas a morir Tú no le dejas más a uno que al otro Porque... Miércoles al Azne Iván y yo Jueves tuyo y quintuple La conspiración de los Virgo Un beso, amigo ¿Y si Ortega se arruina? Lo hizo mal porque duele lo que duele Como madre no me cabe eso Ni lo de las nietos A ver, a mí aquí... Os hablo sin filtro Y de verdad, lo digo de corazón Sabéis que a mí me encanta Gloria Camila O sea, creo que es de mis personas favoritas de la familia Gloria Camila Tanto físicamente como personas ¿Vale? Yo creo que no tenía Igual a los dos que adoptó Después que a la hija de sangre O sea, literalmente es así La heredera universal es Rocío Carrasco La hija de sangre Y con la que estuvo toda la vida Los otros son Dos niños adoptados Porque al torero se le antojo adoptar Y con los que estuvo Nada de roces No seas mal pensado Pero si no es mal pensado Si es que creo que es la realidad O sea, pero si es que la herencia Está ahí y punto Vamos a ver Que a José Fernando y a Gloria Camila No les llega ni a la legítima Si es que no les llega ni a la Ni a la legítima Y a la otra la deja ya Vamos, millonarísima Vamos a ver José Fernando y Gloria Camila No tienen para vivir toda la vida Tienen que seguir trabajando Invirtiendo O lo que hagan Rocío Carrasco Se puede Tocar el coño a dos manos ya Toda la vida De perdonar por la expresión Y con toda la lógica del mundo Porque es la hija de Rocío Jurado O sea, pero literalmente No es porque tenga al padre O sea, es que no tiene nada que ver Que tenga al padre Javi, eso que dices Puede hacer mucho daño Pero bueno Eso que digo Lo que yo digo No puede hacer mucho daño Lo que puede hacer daño Es lo que han hecho O sea, yo no soy el que ha heredado menos Zorio Naqueta Urte asco, Javi Igual felicidades Y muchos años, Javi Y gracias por tanto entretenimiento Diversión Información Crítica constructiva Humor Algunos enfados Y enhorabuena por el cambio Urre, muchas gracias, cariño No sé por qué me has puesto por ahí No sé que te da asco Pero bueno Muchas gracias Familia Si hay alguien que quiera opinar En audio de Instagram O lo que sea Decírmelo, eh Pero yo creo que Yo creo que es así, eh La deja más por los nietos Pero es que es Es que es incomparable La herencia de Es incomparable La herencia de uno Con la de los otros Que no es No es que ni siquiera No, un poquito más a la madre Porque la madre tiene dos hijos Para que los dos hijos Por esto te vemos a ti Y no a otros Dices los que otros piensan Pero no dicen No, no, a ver Sin señalar a nadie Pero ahora iremos a eso Cuando vayamos al Twitter, ¿vale? Y ahora vais a entender Por qué los otros Se sienten obligados A decir cosas Que no piensan, ¿vale? En diez minutos Llego y te discrepo Dice Alasne Pues sí, sube Pero te estamos esperando ya Que me has dicho a las siete Y son las siete y media Pero a ver Es que es así, ¿no? O sea, literalmente Los niños tenían Que los niños tenían Ortega Cano Concepción Pero es que yo Esa excusa no me la creo Es que estamos hablando De que Rocío Carrasco Ay, espera ¿Estará la herencia, tío? En algún vídeo aquí de Jero Omega, muchas gracias, ¿eh? ¿Sabéis dónde puede encontrar Toda la herencia de cada uno? El testamento De la parte de Rocío Carrasco Y Sin señalar a Maika Eso, exactamente Por supuesto, Dart Sin señalar a Maika, ¿vale? Pero hay algunos Que no pueden decir Lo que piensan Hablando claro, ¿no? ¿Familia? A ver Hablando claro Aunque mi canal No se llame así Es el de Javi Pero bueno Voy a ser yo de Javi ahora Hablando claro Ahora estaría más orgullosa De Glo Yo estoy de acuerdo contigo ahí Mari Carmen, por supuesto O sea, si es que no te estoy diciendo Yo no te estoy diciendo Ni que me parezca mal Ni bien Porque no me he visto En la situación De tener hijos De sangre E hijos adoptados ¿Vale? Emilio Me está diciendo por ahí Que me ha dejado un audio Así que lo voy a poner Porque me interesa muchísimo Lo que va a decir Te he dejado un audio Vamos a ello, Emilio Ojo al melón, ¿eh? Churra, no le hable tú De puntualidad A la cara Sonriendo con los ojos cerrados Ya estamos echando Cosas en cara Muy bien, Rochita Ya estamos echando Cosas en cara Ojo al melón Que hemos abierto, ¿eh? Eso lo demuestra En el testamento ese Que ha aparecido Porque ese testamento Tuvo que ser Después de que naciera David Que fue en noviembre del 98 Ya estaban en proceso de adopción Porque los niños Los trajeron en junio A finales de 99 Ya estaban en proceso de adopción Y en ese testamento Ni los nombra Cuando había desheredado su hija Emilio, yo creía Podemos comprobar esas fechas A ver Rocío Jurado Abdoción Yo creía que era ya Pero ahora te digo Feliz cumple, Javi Que este año que comienzas Te traiga muchas cosas buenas Muchas gracias, María Muchas gracias Un beso enorme Muchas gracias por esos 500 feet Un beso enorme Mira Yo contaba Con que ese testamento Que se encuentran Es entre Ya con los dos nietos Ya con los dos nietos Pero sin José Fernando Y Gloria Camila Porque no los menciona Pero Sin estar en proceso Bueno, si estarían En proceso de adopción Claro, Emilio Tienes razón Porque Este proceso de adopción Se Se finaliza En el 99 O sea Este testamento Es un año antes Es que este testamento Es un año antes Yo creo que esto es así A no ser Que no estuviera En proceso de adopción O no hubiera Decidido todavía Lo de adoptar Porque Pero sí que sabía Que su hija Estaba embarazada El niño Eso también puede ser Es que no sé En qué momento Deciden adoptar Esa es la fecha clave Es que mira Dice Mira Dice En 1999 La cantante Rosius Brado Y su marido Deciden Adoptar A Gloria Camila José Fernando Tenéis que tener en cuenta Que fue un proceso Muy rápido O sea No fue como Las familias normales Le estoy haciendo zoom Y no No se agranda No sé por qué Ellos en el mismo año Que lo decidieron Adoptaron A lo mejor No A lo mejor En ese testamento No estaba Ni decidido Claro Es que ustedes Estáis contando Porque la adopción Lleva su tiempo Gestionarla Pero es que Lleva su tiempo En otras familias En Rosio Jurado No No, no En Rosio Jurado La adopción No dura tiempo Sin embargo Es que se me ha Que ha pillado esto Mira ¿Lo veis? Uf Pero es que David Nace el 15 Claro David nace En diciembre del 98 ¿Vale? Entonces Se entera De que está embarazada Vamos a ponerle Mayo-Junio A lo mejor En mayo Este testamento Tiene que ser Este testamento Tiene que ser De Del segundo semestre Del 99 Donde ya sabe Que van a ser David Pero no sabe Que van a decidir Adoptar Pero vamos Que da igual Que luego En el testamento Definitivo Les deja una Mierda Vamos Que ya quisiera Yo esa mierda Pero que les deja Una mierda Comparado Con Claro Que le deja Una mierda Comparado ¿Tenemos algún sitio Alguien que me pueda Mandar Lo que es la herencia De una y del otro? Otro audio Voy a mirar Javi Los procesos De adopción Tardan más de un año Ya te lo digo yo Yo tardé casi dos Ellos Si lo han adelantado Como mucho Tardarían Un año Como poco Y en el testamento Aunque no sepa Si era un hijo O dos Si se puede poner A futuros herederos Si no Pero no Es que no No puede ser Claro Como mucho Tú dices Tú dices Que como mucho Un año Como poco Que como poco Un año No A lo mejor Fueron meses Te mando audios En Melquiara Si quieres ponerlos Voy Javi Mira Lo llevamos pensando En todo 48 Toda la vida Y yo a mi madre Yo era una chavala Claro Bueno Y cuando soltó Y tal Mi madre lo decía Lo decía a mis tías Las vecinas Y por la pantoja también ¿Cómo vas a querer A un hijo Que tú estás Oye Porque estás trabajando Y te lo está criando Otra gente Que aún encima No lo has pagado Yo he cuidado A una niña Que la quería Como mi hija Y la tuve que dejar De cuidar Porque oye Pues la tuvieron Que llevar los padres Cuando ya vinieron De trabajar Y mucho dolor Que tuve Pero porque tenía Roce con esa niña Pero yo con sus hermanitos No tenía Roce Y no los quería igual Por por tu ejemplo Me da igual Que adoptado Adoptado es un papel Y si no tienes Roce Y esta gente Del Del artisteo Que van por fuera Mucho Por ahí adelante Pues cómo van a querer Si no tienen Roce Por eso lo hizo Porque al final A que le doliera A su hija Y lo de los nietos Pero aquí le cabe la cabeza Que era ignorante de todo Ahora Gente que anda siempre Con abogados Que tú pones Una albacea Y punto O como A ver Mira Si puso a sus hijos Que no podían coger El millón que les dejaba O lo de la casa Bueno que era un millón Que lo ponía Que no lo podían coger Hasta los 18 Lo mismo pudo haber hecho Con sus nietos Porque no lo hizo Es que eso no me cabe En la cabeza Lo hizo muy mal Al final Para mí Muy mal Sea Rocío Jurado Sea el rey O sea un mendigo Que ande por la calle Que parece que hay gente Que no se le puede Criticar Oye No creo que lo hiciera Por maldad Lo haría No la veía yo Mala persona Pero Lo hizo mal Y punto Si si Con buena intención Con buena intención Pero mal Con buena intención Pero mal Le dejó Le dejó a los primos A los nietos A este no A este si O sea Baturrillo allí Pero es que no Ya no se si pondrás Si ya se que es demasiado audio Y lo del tío Cuando eres joven Te asusta hablar De esos temas Parece Cuando vas siendo mayor Sabes que esos temas De herencias De papeleos De que si el nicho Que si no está Hay que irlos tocando Cuando se acerca al final Yo lo viví con 19 Que mi padre murió Cuando tenía 10 Y ya lo fui viendo Esas cosas Que hay que hablarlas Y yo creo que exagera Seguramente el tío Pues estaría mirando Como estaban los papeles Como estaba todo Eso me lo pudo creer Y hablarían de esos temas Pero no me creo yo Que fuera ya Y a lo del dinero Ay a ver Donde está esto Donde está lo otro No Que hablaran de esos temas Y que ya lo exagera también Porque se ve como exagera todo Y tergiversa lo que quiere Y más esta chica Esta chica Pienso Que el marido No la ayuda Más bien Todo lo contrario Y ya está No la ayuda Y si la ayuda No la ayuda Depende en que Vale Bueno lo del José Antonio Lo del tío Yo si creo que José Antonio Le diría Oye Esto lo tenemos claro Pero lo que yo No me creo Es O sea Lo que no tenemos Lo que me preocupa Es Lo que no está En el testamento Vamos a ver Ahí Hay una contradicción Tremenda Porque hay una parte Del episodio Donde dice Que ellos no sabían Nada del testamento Luego hay otra parte Del episodio En la que dice Que su tío Le viene con el testamento En la mano Y le dice Esto lo tengo claro Pero esto Esto no Y luego Dice que el testamento Se lo encuentran de sorpresa Cuando lo abren Y es como ver Saben el testamento O no lo saben Coño aclárate Y luego Lo que yo creo que el tío Cuando le viene el tío Y le dice Que es que lo que me preocupa Es lo que no está En el testamento Las joyas Los abrigos No sé qué No lo hace Con mala intención Suena feo Pero puede que no lo haga Con mala intención Oye Escúchame Que esto es muy Siniestro Hablarlo Pero es que esto es así ¿Vale? Imagínate que se muere Tu abuela ¿Vale? Se muere tu abuela Pues En ese momento Estáis todos Preocupados por la muerte De tu abuela Porque es una persona Y es un ser querido Evidentemente Pero las cosas Hay que dejarlas bien atar ¿Vale? Si tu abuela No ha hecho testamento Pues ahora Hay que repartirse Los bienes Entre los hermanos Los hijos ¿No? Entonces A lo mejor Tu abuela Dentro de la casa Tiene joyas Eso no figura En ninguna parte A lo mejor Tiene una caja fuerte Con un millón de euros Eso no figura En ninguna parte Ahora viene Manolito Que tiene la llave Y se lleva medio kilo Ah Es donde está registrado ¿Sabes? O sea Son cosas que tal Pero claro Es que a mí Cada uno tiene lo suyo Cada uno tiene lo suyo ¿Vale? Yo sí pienso que el amador Es un buitre O una aguililla ¿Vale? Perdonad por lo de buitre Una aguililla Un espabilado Un cara dura ¿Vale? Y yo sí me creo Por ejemplo Que Gloria dijera Ese mueble Me lo llevo yo O yo no sé Cosas así ¿No? O sea Yo me creo Que sí son unos caras ¿Vale? Que sí son unos caras duras Que se creían Que se querían llevar Herencia Se querían llevar Herencia Como si fueran hijos ¿Vale? Pero Tampoco como lo cuenta Ahora bien Guillermo Ah mira Ya tenemos aquí la herencia Tesa Madre mía Tesa me ha mandado La herencia A ver Tenemos Tenemos A doña Rocío Carrasco La mitad Indivisa De la finca Conocida Con el administrador Por su valor De tal La mitad De la finca La mitad De la finca La mitad De la finca Conocida Con el administrador Que es La mitad De la finca No sé Que finca Es esta Los royalties Y los derechos Las acciones Del banco Sabadell El efectivo Metálico Otros dos millones De no sé qué Finca Los naranjos Tío Pero si es que Le deja Le deja Más a Amador Que a los Hijos adoptados Le deja Más a Amador Que a los Hijos adoptados Encarga Encarga Es un millón Cien mil Que Comparar con la herencia Que no Vamos a escuchar Otro audio De Licita Saludos Javi No sé si vas A poner mi audio Feliz cumpleaños Y que sigas Creciendo Aunque últimamente No me ha gustado Cómo has manejado El tema De Maika Te lo he escrito No soy hipócrita Te lo he escrito En En tu chat Yo pienso Que Rocío Jurado No adoptó Esos niños Esos niños Los adoptó Ortega Cano Y de cierta manera Cuando Ortega Cano Renuncia A la herencia De los niños En nombre de ellos Yo creo que Él sabía El sentimiento Real Y por eso Lo hace Y además Me imagino Que se debe haber Sentido mal Escuchando el testamento Y la manera En que Rocío Jurado Testó a favor De su única Hija Esa es mi opinión Yo creo que Tú lo has dicho bien Y todo el mundo Lo sabe Creo que tenemos En un pedestal A Rocío Jurado Y si Rocío Carrasco Es la persona Que es En parte Se lo debe A la crianza Que le dio Su madre O sea Me están diciendo ¿Se te ha cortado El audio ahí Licita? Me están diciendo En blooper Han publicado La herencia Hace seis horas A ver Televisión Permitir La herencia Gracias. No sé. Pasa enlace, dice Alane. Alane, no es por enlace. Espérate, que te estás arreglando y quieres salir en pantalla, ¿no? Espérate. Yo, Javi, tampoco lo entiendo. Yo como madre y lo que he visto en mi familia, lo poco o mucho que tenga se lo dejaría a mis hijos. Pero dejarle lo que tenga al tío Juan, a mi hermana, a mi sobrino, por mucho que los quiera, a mis hijos por igual, independientemente del estatus que tenga cada uno. Es que antes de haberle dejado al tío no sé quién, al tío no sé cuánto, es que vamos a ver, mira, para que veáis, para que sepáis una cosa, ¿vale? Y esto me lo decía el otro día una persona. Amador Moedano... No, espérate. El patrimonio de Rocío Jurado era de unos 10-11 millones de euros. Si Amador era el representante, Amador en su vida ha tenido que ganar un 20% de lo que ha ganado Rocío Jurado, menos los años estos que no estuvo con ella. Pero la gran mayoría de los años, Amador ha estado con Rocío Jurado y ha ganado el 20% de lo que ha ganado ella. ¿Qué ha hecho Amador? ¿No ha ganado suficiente dinero? También Amador y la hermana Gloria, también son personas que a lo mejor, y el esposo se dedicaban a trabajar para Rocío Jurado. Se dedicaban, todos lo sabemos. Porque a veces uno dice, no, se creen herederos. Pero está la figura de Rocío, que sí que fue una mujer que ayudó a su familiar económicamente, hecho para adelante con todo ello. Pero, ¿cómo se llama eso? Nadie sabe cuánto esas personas se entregan de rendirle a Rocío, de trabajar para ella. Y también por eso sienten que se lo merecen. Bueno, da igual. Tú has trabajado ya y has ganado tu suerdo. Si tu hermana te deja, lo que caiga te lo dejó. Pero una cosa es que te lo deje, y otra cosa es que tú te sientas espérate. Y otra cosa es que tú sientas que tú eres un hijo más. Yo lo veo cosas muy diferentes. Pero bueno, va a subir al Andes, pero le mando el... Mindy, muchas gracias. Estoy creando el enlace. ¿Sabes lo que te digo? O sea, una cosa es... ¿Cómo puedo...? Vale. Espera, voy a meter al Andes, que quiere entrar a debatir. Una polla, Shizuka. ¡Una polla! ¡Una polla! Muchísimas gracias, reina, por ese pedazo de super chat. Un beso enorme, Shizuka. Un beso enorme. O sea, se estáis pasando hoy, tela, ¿eh? Se estáis pasando hoy de la raya. Bueno, va a entrar al Andes ahora, ¿vale? Entiendo. Entiendo que estará entrando. Familia, yo es que creo que... Yo es que creo que... Que no tenían en el mismo puesto a los tres hijos. Shizuka demostrando quién manda. No, no. Hoy todo el mundo está demostrando quién manda. Y la verdad es que se... Está haciendo un directo epiquísimo. Y todavía nos quedan... Ocho horas, por lo menos. Todavía nos quedan como ocho horas de directo, ¿eh? Todavía nos quedan como ocho horas de directo. Llevamos cuatro. Nos quedan ocho horas ahora mismo de directo. Pararé a comer algo por la noche, ¿eh? En plan, diez minutos comeré algo rápido. Pin, 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 pin. Y volveré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!